Bienvenidos al sorteo 6170, estamos en Cafeterito Noche para hoy jueves 26 de mayo, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos, apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquírenlo en apostar su suerte y facilísimo. Y este es el ganador de Cafeterito Noche, muy atentos al resultado, 7, 8, 5, 7, verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 7, 8, 5, 7, 7, 8, 5, 7, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades con el saludo para los apostadores en su PIA, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.